Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo la apertura de Oslot, ok? Ya que yo tenía planeado sí o sí comprarme la oferta de este campeón por un motivo Y les cuento de que yo creí que la oferta llegaba el martes, pero llegó hoy, un día después de la actuación Y Oslot claro que lo vale amigos, si ustedes vienen a jugar a la arena, háganlo, es un campeón que va a romper el meta en la clase mutante Les cuento, justamente yo ayer subí el video de los 5 tips para ganar siempre en Valterons Y en ese video yo les muestro todas las estrategias que yo hago en cada batalla Y lo cual me ha permitido llegar al top del mundo Y en ese video también les muestro los mejores atacantes por clase y los mejores defensores por clase Para cualquier nodo o meta de Valterons Y en la clase mutante mostré esta foto Y sí amigos, Oslot es un top atacante y no ocupa dúplica Es un campeón que destroza tal cual a cualquier defensor hábil y duplicado defiende muy bien Entonces, esto me motiva mucho para comprar la oferta Aparte que es buen contenido Ahora, para los que ya somos valientes, los que somos Valians Podemos obtener al de 6 estrellas ya garantizado amigos Por eso es que yo también me animé a ser valiente Porque hay muchos campeones que me gustan Y que no puedo conseguir los de 6 Entonces lo que yo hablaba justamente con un amigo Le digo, hoy JP Creo que ahora nos conviene como que guardar los polvos, los cartas Para cada campeón nuevo que sale Que de verdad vale la pena, ¿no? Como en ese caso de Oslot Y adivinen qué amigos Justamente hoy JP compró la oferta Y... Mira Le dieron al Oslot De 7 estrellas Me contó de que fue en el primer cristal Girando amigos Qué loco, ¿no? Entonces Dije La bestia, ¿no? Así que bueno Esperemos que el día de hoy No nos den al de 7 Yo Estoy contento con lo que sea Con tenerlo de 6 para mí es suficiente amigos Pero ya si nos dan al de 7 Ahí sí me vuelvo loco Así que bueno Vamos a comprar la oferta De que esa oferta cuesta 100 dólares Eh... Sí está cara la verdad Pero Si nos ponemos a pensar en lo siguiente ¿Qué conviene más, no? Comprarme una oferta de 100 dólares O matarme 3 días en arena Yo la verdad prefiero Eso Porque créanme que la arena es muy sufrida Así que amigos Si no son valientes No esperen más Vuelvanse valientes ¿Cómo me vuelvo valiente, Kurt? Tienes que ascender Dos campeones de 7 rango 3 Y... Jugar el acto 8 capítulo 3 Capítulo 3 en una pasada Eso lo consigues con Necropolis al 100% Que hablando de Necropolis amigos Exactamente en 3 horas Después de haber publicado este video Voy a subir el video De toda la información Del evento de regalos Ya que el día de ayer Miércoles salieron todos los premios Y la info que les voy a dar Esta tarde No se le esperan ¿Ok? Así que Estoy muy entrando en este video Porque va a valer la pena La info que voy a dar Es muy importante Para que no gasten runas en vano ¿Ok? Así que pues ya No se diga más Vamos a mostrar una foto X Para hacer la compra A ver Eh... Cargando Listo Se compró Ahora si amigos Se viene el cine O se viene la tragedia Jajaja Ay, ay, ay Bueno Vamos a comprar Al igual que JP Un cristal De 300 runas Que está Ah, está en el sello ¿No? Deben comprar el sello Y bueno Lo voy a comprar Porque igualmente Tenía planeado comprarlo amigos Ya que Ahorita les cuento por qué En si El sello no me gusta para nada Pero Hay algo que sí Me está llamando la atención Ahorita les cuento Qué onda Ahí está ya Ni modo ¿No? Ah, ok El sello en realidad Se me hace una oferta decente Para gente que juegue Mucho arenas Pero para los que no Juegos arenas Siento que Ocupo un bufeo Pero urgente Miren Por eso compro el sello Para conseguir este de 7 Y luego dejaré de comprarlo amigos Tal cual No me gusta para nada Lo que han hecho con el sello O sea No lo han mejorado Para los valientes Y para los páramos Eso de acá Es totalmente inútil Creanme Es muy caro Y no vale la pena Entonces Compramos esto de acá Listo Tenemos 11 cristales Y ahora sí amigos Ponemos foto de perfil Títulos Cambiar imagen de perfil Para que sea la cabal Ya saben En cada apertura La cabal es ponernos Al campeón nuevo Que por cierto La imagen de perfil Que Mira Vamos a hacer algo No terminé de hablar Pero si Usted ya sabe La imagen de perfil De Outlaw Si me sale en este video Outlaw Ok Outlaw De 7 estrellas Me compro un poco más De runas Y consigo la imagen De perfil Del Outlaw De 7 Perdón Del Outlaw Que cuesta 500 runas Tal cual Las puse de perfil Listo amigos Acá una cacuriña Para Para la migratura Y listo Uff Se ve brutal amigos En diseño Se ve genial Es top atacante Top defensor Es mi tipo de campeón Me entiendes No es lento Su rotación Es una rotación No tan rápida Como un Sunspot O Arcángel Pero es decente Me entiendes No es tan lento Como un Apocalipsis Por ejemplo Así que bueno Primer cristal girando Vamos a aplicar La técnica de JP A ver Mira justamente Ahora me envió Un mensaje Que me dice Estoy feliz hermanón En verdad Felicidades Bueno De verdad que te lo merecías Porque yo recuerdo Que en tu apertura De De Cyber ¿No? Porque te fue muy mal En los titanes Entonces Ahí está La vida da vueltas Y en sí o sí también A ver Lo que tú comentaste Por Whatsapp Es que Cuando lo viste Dice Y cuando lo vi Puse el dedo Y salió a la primera A ver Yo era lo mismo Cuando lo vea De 7 Ahí está Ya lo vi Era de 7 ¿No? A ver A ver Uy ¿Te imaginas? Bueno Un poderoso Pato Howard De 5 estrellas Bueno amigos Mira por esta ocasión Voy a girar Todos los cristales Porque realmente Ya conseguimos Al de 6 amigos O sea Ya estoy tranquilo ¿Me entiendes? Porque es una compra segura No es como antes Que conseguías Al de 5 Y era totalmente Irrelevante En el meta Pero al menos El de 6 Por ahora Ojo Debo aclarar eso Por ahora Porque En un año En dos años Estos de 6 Estrellas Ya serán irrelevantes Porque ya los decks Serán full rangos 2 de 7 Full rangos 3 de 7 Pero al menos Un outlot Si yo tuviera Los polvos Amigos Los ascendería Al por 200 Y con polvos Rango 6 Pero no tengo Esos polvos Amigos Entonces Ni modo Puedo meterlo En el despertar Genérica Y queda Pero no lo haré Porque puede que se duplique En la apertura Ya lo pueden ver El de 6 Ya es como Que Al menos Lo vale ¿Me entiendes? Listo Vamos Siguiente cristal Vamos a pararlos Cuando vea El outlot A ver A ver Ok Lo vi por ahí Creo que se aparece Muy rápido Amigos No me da el tiempo Y Uy Wiccan Allá Así estamos Caban Bueno igual Wiccan Ya lo duplique Como 4 veces Así que Normal Pero creo que va a ser Mi primera por 207 O sea Así como va El Wiccan Es mi campeón Más duplicado Listo Siguiente amigos Siguiente cristal Cuando veamos Al outlot Ok Lo vi otra Oye como que Ah Es el de 6 No es el de 7 Uy El de 5 Ojo Cranio rojo Cranio rojo Cuidado con Cranio rojo Amigos Que también Subiré video Es un defensor Muy fuerte Para Valterons Demasiado fuerte Me podría animar A decirte que está Entre los 10 Mejores defensores En general A nivel Valterons Y si vieron el video De ayer De los 5 tips Que lo siento Pero no voy a Cansarme De repetir Y dar publicidad A mi video Lo voy a hacer tal cual En todos los videos Del mes amigos Porque algo que si Me he dado cuenta Es que ustedes Pedían bastante Ese video De las técnicas De juego Para poder ganar Partidas en VGs ¿No? ¿Por qué no? No es que En VGs Solamente importa El dinero amigos Recuerden esta frase La habilidad Vence al dinero En los VGs No lo es todo Una cuenta así Full maxiada Ocupas algo De estrategia Algunos campeones Decentes Y buena habilidad Y todo eso Te lo explico En ese video Totalmente recomendado Amigos Va a ser Mi único video De 5 tips De VGs ¿Qué pasó? ¿Se fue mi internet? ¿O qué onda? Hola Hola Sigo en vivo Bueno, este es el que lo hago En video Así que normal Pero A ver Tenía 8 cristales Creo que si se fue mi internet Amigos ¿O será que Son los servers De Kaban? Voy a entrar Ah, si se fue mi internet Sí, se fue mi internet Uff Que sad Bueno Voy a Conectar mi Mi iPad Con Con datos móviles Bueno amigos Ya Ya conecté mi iPad A datos móviles Últimamente Mi internet Se va cada rato Y lo más triste Es que no puedo Cambiarme de compañía ¿Por qué? Ya ni quiero explicarlo Porque eso me deprime Weón Pero Son por cositas Por un vivo vivo A ver Oye Espérate ¿Por qué salen Dos campeones nuevos? ¿Qué? Oye Pero se supone Que yo solamente salí Del juego A ver Tenía 8 cristales ¿No? Oye ¿Por qué sale Esto? ¿Es el Outland? ¿O qué onda? Ah No me asustes Oye Aguanta No será que El B7 No te creo No, no creo ¿No? Oye Cabrón ¿Por qué me emocionas? Oye Oye Yo ya estaba ilusionado Oye Pero se han dado cuenta De que Cuando se fue a mi internet El cristal O sea No pasó nada ¿No? Guau ¿Sabes por qué Me pongo pensativo? Porque hace mucho tiempo Bueno Ni tanto tiempo Hace como que Serán 7 8 meses Me llegó un mensaje De un desconocido En mi número de WhatsApp Y me comentó De que Él Hacía lo que me pasó Así En todos los cristales Que él compraba Nada más compraba un cristal Salí y entraba Salí y entraba Y yo le dije ¿Pero esto es legal? Me dijo Pues No sé ¿No? Pero me ha funcionado Y yo me quedé Como que ¿Qué? O sea Como que Él Desconectaba su internet A propósito Y se ponía A intentar Conseguir los campeones De esa forma ¿No? Porque eran como que Intentos infinitos ¿Me entiendes? Y es lo que nos acaba De pasar Uy Chelita Ojito Pero bueno Es de 5 Amigos Pero igual Al menos Es nueva ¿No? Además es una campeona Muy buena Para ataque Para defensa No Pero para ataque Tiene mucho daño De hemorragias Y la rotación Es muy sencilla Amigos Full golpe fuerte Eh Oye No veo Al de 7 Como que Seca exige Que ya Lo abra De golpe ¿No? Oye Es que tal cual No lo veo De 7 Amigos Uy Perdón Sema Ok Duplica Por ¿Cuánto? Por 160 Ya Que estoy en nivel 1 A ver Vamos a hacer lo siguiente Si es que Ouslot No aparece De 7 estrellas Girando Ya yo Uy Es que no lo difere Es moradito ¿No? De 7 No Es que ese es de 5 No No aparece De 7 Amigos No aparece ¿No? No estoy loco Vean Veo Veo Full Ouslot De 5 Ahí está De 5 De 4 Es que mi visa No puede con tanto Veo todo muy rápido Ay ¿Por qué es tan rápido? Ah La bestia No puedo Ahí está Lo vi de 7 Lo vi de 7 Ahí sí Pero se lo es al final A ver Uf Casi el puerco Me le gustó mucho el puerco Bueno Shield De 4 estrellas Ahora sí ¿No? Yo creo que ya Amigos Ya es hora ¿No? Ya 5 de golpe Para complacer A los 2 tipos De audiencia A los que les gusta girando Y a los que les encanta el golpe A ver Que sean 5 5 salidas y entradas Vamos a aplicar el El truquinho Texas aparece Aparece A ver Se viene Bueno Nerfearon el El truco Ay Ay Amigos Bueno Al menos conseguimos Bastante hizo ¿No? Ahora sí Vamos a terminar este video Con Con el gameplay de 6 Que fíjate Que me encantaría Llevarlo a rango 5 Pero No me alcanzan Los recursos Amigos Pero lo voy a hacer El siguiente mes Ok El siguiente mes Se va a mínimo Rango 4 Y ya podré Subirles videos A menos que este mes Consiga recursos De no sé dónde Pero conseguiré Vamos a probarlo En el reino de leyendas A ver Outload Que por cierto Por ahí leí Mi grupo De Whatsapp Que este campeón Tiene sinergias Con referencias Al juego De Marvel Versus Capcom Yo nunca le he jugado De hecho ¿Saben qué pensaba? No sé si les gusta la idea Vamos a Vamos a contarles A ver Yo pensaba Jugar Marvel Versus Capcom Por primera vez Tal cual Nunca le he jugado Y si he visto Un par de videos Pero no es Como que me acuerden Lo vi hace años Entonces si ustedes Quieren que yo Suba un video En este canal Jugando Marvel Versus Capcom Por primera vez Tal cual Reaccionando Pues dejen un like Amigos De ustedes depende La verdad que si me llama Mucha la atención Porque es un juego Mítico Para mucha gente O sea es un juego Que es el día de hoy La gente lo juega Yo de verdad Nunca le he jugado Si me enteré Porque o sea Aquí no se enteró Del Marvel Versus Capcom Pero yo en esos tiempos No jugaba Juegos de peleas Yo más que todo Era de juegos De shooter Y así Ok Especial Golpe fuerte SP1 Y después Tengo Bueno Tengo entendido Que son Dos SP1 Y luego Un SP2 Es lo que yo recuerdo Del Del gameplay De Kaban Del Deep Dive Y después Lo que toca Lo que toca hacer Es Lanzar un especial 2 Y eso ya lo convierto En degeneraciones Pero lo que me doy cuenta Es que pierdo muy rápido Las ventajas De Neurochock Aca A la bestia Está muy rápido No A ver Uy bloqueable Vieron eso Es una habilidad De Outlook Amigos Ahí está Esa degeneración Es pasiva Papá Ya Próximamente Lo tendré a usar Mejor ¿No? Pero por ahora Cuidado Ahora vamos a ver El especial 2 Lo que si me doy cuenta Es que es gigante Amigos Se siente muy lento Los golpes Es tal cual Como un apocalipsis Pero más grande Todavía No te voy a decir Que es el campeón Más grande Con el que he jugado Uff Mira eso Mira eso Mira eso El especial 3 Uff Lo lleva a otra dimensión Se vuelve gigante Toma papu Bah Qué rico Encima tuve pasivamente Como si fuera Doctor Doom ¿No? Oye A ver Creo que se viene Un daño super masivo Gente A ver A ver A ver A ver A ver A ver Especial 2 Uff 20 de generación ¡Oh a la bestia! ¡Wow! ¿Vieron esa? Es un rango 1 Nivel 1 Vean 4 Era 10 mil de daño Por segundo 5 mil por tick ¡A la bestia! Vean En efecto Ganó Marvel Bueno Ahora para hacer Más cine todavía Vamos a terminar Con una pelea mítica ¿No? Se viene Se viene Se Viene El real Duelo Acá si voy a jugar Con todas mis habilidades Para intentar sacarlos De one shot Aunque va a ser muy complicado ¿No? Porque Es apocalipsis Y contra los mutantes Se complica Pero vamos a ver Si es que nos sale La pelea ¿Ok? Voy a iniciar con Especial 3 O qué divertido Poder jugar con el T6 Por fin amigos Vuelvan a ser valientes Miren En el video de la tarde Que les comenté De elementos regalos Hay un dato Que no mucha gente sabe El evento Mira les traigo un resumen Por acá Siendo de spoiler El evento de regalos La verdad Es decepcionante Para el evento Individual Pero si es que tú Estás en una buena alianza Donde todos Todos Colaboren Vas a poder conseguir Buenos premios Por cuántas runas No tienes ni idea De cuántas runas Pero déjame decirte Que la cantidad Es una cantidad Que todo mundo Puede acceder Hasta el más free to play Del mundo ¿Me entiendes? Y yo pensaba hacer algo interesante Que se lo voy a mencionar En ese video Algo que no se le esperan Que bueno Ya lo he anunciado ¿Se acuerdan del reto 4 de julio? Ya Planeo Eh Espera Espera Planeo Jugar mínimos de arenas Hasta el 20 de diciembre Y conseguir Las runas necesarias Para hacer mi mínimo De alianza Y hacerlo juntos Con ustedes ¿No? Porque mucha gente Le da huevo por arenas Pero al menos como que tal vez Algunos se motiven ¿No? Uy mira eso papá Ahora sí ¿Quién se vuelve más grande? Soy yo Ja 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 Porque el apocalipsis También hace lo mismo ¿No? Uy ya a ver Medio Uy Puede hacer Como de 10 golpes Acá tranquilamente Ya pero Le vas a dar ¿Vas a lanzarlo o no? Eh Hola ¿Qué? ¿Levado? Uy no No me salió Y Rip Bueno amigos He fallado Apocalipsis Me ha ganado Ja 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 Bueno amigos Ahora sí ya Eh La verdad que me voy contento Ya no es como En las aperturas de antes ¿No? De donde uno se gastaba 500 300 dólares No te van ni al de 6 Ahora el gasto A menos para los valientes Si lo vale ¿No? Y Outlaw Es un campeón Que de verdad Rompe el meta ¿Sabes por qué? Te lo resumo Por si no viste mi análisis De Outlaw Del gameplay Que subió Caban Outlaw Es un campeón Que cuando tú Le hagas daño Por desventajas O sea si es que tú Vas con Churi Con Inrot Él se va a desarrollar De tal forma Que te va a destrozar En defensa Otra cosa Si es que tú vas Con un campeón Que es de daño masivo De cierta forma Vas a perder vida Contra él Es como si jugaras Contra una Tuma Contra una Electro Contra una Domino Vas a perder vida Si o si Por el Neurochock Es una desventaja Pasiva Y que nadie se muere En la actualidad Aparte Los especiales de Outlaw Van a ser Inbloqueables Y especialmente El poder número 1 Es muy complicado De evadir ¿Me entiendes? Lo que si les puedo Adelantar por acá Es que si ustedes Lo quieren subir Para defensa Porque es un buen Defensor Créame Tiene que estar Por 200 Yo me tomé El tiempo De leer Todo esto Y la conclusión Que llegué Es que sin duplica Ataca muy bien Y duplicado por 200 En defensa Es muy bueno Así que pues ya amigos Nos despedimos Con el Outlaw de 6 La verdad que este video Es más que todo Para que ustedes Se entretengan Porque yo sabía En el fondo De que no me irían Al de 7 Yo ya fui Con esa mentalidad Y pues ya Eso sería todo amigos Realmente Mi recomendación Para los que Si pueden comprar la oferta Nada más una vez Ya comprarla dos veces Ya es porque te sobra el dinero Tal cual Pero Con una vez Te metes gema genérica Que todo el momento Nos regalan gemas De una queda ¿No? Ah espérate 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 ¿Será que se viene Apertura de 7? Me olvidé de esto amigos Mira esto puede quedar muy bien Para los que se quedaron Hasta el final del video Porque si acá me dan Las ejilas restantes De 7 estrellas Abro otro de 7 A ver ¿Será que sí? 6 de golpe Valientes Uy Ok Uy Nada mal amigos Para que vean Cómo esfuerzo este cristal Y eso que tenía pensado Ahorrarme 30 cristales Pero ya lo sabría Así que seguiré juntando Porque puedo juntar Dos por día Uno Durante el juego Y otro por la página O sea En 15 días Van a poder ver La apertura De 30 cristales valientes Prácticamente un mes Y pues ya Ahora sí Ya Los veo En el video de la tarde Del evento de regalos Con la gran info Que les traigo En este video Y ya ahora sí Sin nada más que decir Que me despido Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! Chau Chau